¡Hola! ¡Bienvenidos! El día de hoy en el video facilito vamos a cocinar juntos unas ricas enchiladas verdes gratinadas o se hace lo que viene siendo unas enchiladas suizas. Por favor, acompáñenos a ver los ingredientes... ¡Y manos a la obra! Para nuestra salsa ocuparemos 500 gramos de tomate verde, 3 chiles poblanos, estos con los que se hacen los chiles rellenos están desvenados, les quitamos las venitas y las semillas que llevan dentro. Un trozo de cebolla, un ajo grande, 250 mililitros de crema de vaca y también leche de vaca cuanta, eso va a ser al gusto dependiendo como les guste su salsa, si más espesa o más aguadita. Por supuesto, para las enchiladas no podrían faltar las tortillas de maíz, aceite vegetal, pollo que está previamente cocido y deshebrado para rellenarlas y queso para gratinar. Este es queso chihuahua, pero cualquier queso que funda rico le viene perfecto a la receta. También ocuparemos para sazonar la salsa un poco de sal y tal vez un poquito de caldo de pollo. Hay a quien le gusta sazonar con caldo de pollo, a quien no, decidanlo ustedes. Creo que en esta ocasión sí ocuparemos un poquito. Ya tengo aquí en la estufa una olla con agua hirviendo, le voy a poner una pizca de sal. Y vamos a poner a cocer los tomates. Los chiles, el ajo y la cebolla. Esto ya lleva 10 minutos hirviendo chicos, ya le voy a apagar. Los voy a drenar para quitarles toda esta agua y los voy a dejar que se enfríen para poder licuarlos. Y una vez que esto ya se enfrió, es momento de licuarlo. Voy a poner aquí también la crema. Una pizca de sal, una pizca de caldo de pollo en polvo, un poco de leche de vaca. Y ahora sí listo a licuar. Le agregué un poquito más de leche para que no quedara tan tan espesa. Ya tengo aquí en la estufa la olla donde voy a sazonar la salsa. Voy a ponerle un chorrito de aceite. La tengo a fuego medio bajo y ya voy a vaciar la salsa. Y aquí es donde entra lo que yo les decía de la leche. Mira, le puse aquí un poquito de leche. Para que se le salga toda esta salsita que le queda pegada al vaso. Y ya será al gusto de cada quien, al gusto personal, muy a capricho. Si les gusta la salsita más espesa, si les gusta más aguada, eso lo van a decidir ustedes. Ahorita primeramente lo que haré será esperar a que esto comience a hervir. Para ya mirar a ver cuál es la consistencia que va quedando y decidir si le agrego un poquito más de leche. Si ya la dejo así y también para rectificar el sazón. Dato importante, no se despede usted de aquí. Si es importante de vez en cuando menearle, menearle. Porque como esto tiene crema y tiene leche, puede pegarse en el fondo de la cazuela. Y obviamente la cosa pegada y quemada ya no sabe rica. Y entonces, nuestra salsita, chicos, lleva tres minutos sazonándose. Es momento de probar el sazón a ver qué tal, que si le sobra, si le falta sal, si ya quedó. Para mi gusto que le falta un poquito de sal. Cositas de nada, pero sí le hace falta un poco. Voy a menearle, menearle. Y listo, le voy a apagar esto, ya quedó. Ya por último, simplemente hay que armar las enchiladas. Vamos a pasar las tortillas por aceite caliente para que se doren un poquito. Y así esto será una cosa rápida. Menos de un minuto y van para afuera. Y entonces, armar enchiladas, chicos. ¿Cómo enrollarlas? Igualmente, a capricho personal, hay quien simplemente las dobla. Así, y las va acomodando. Hay quien las hace taquito, o sea que las envuelve un poco más. A mí la verdad es que de las dos formas me parece que se ven muy chulas. Tanto dándole forma como de quesadilla, como igualmente dándole forma de taco. Y entonces, una vez que ya estén armadas las enchiladas, simplemente hay que salsearlas. Por supuesto, sean muy generosos con la salsa, porque esto es lo que le va a dar toda la sabrosidad. La salsa cremosa. Y mira, sobró un poquito más de la mitad de salsa. Aquí tengo siete enchiladas muy generosas. Creo que nos vamos a comer tres y media cada quien. Igualmente, rayé la mitad de queso. Así que con estas cantidades comen cinco personas. Generosamente delicioso. Pues ya por último, solamente ponemos el quesito aquí arriba. Una cosa deliciosa para que gratine rico. Y aunque yo las voy a gratinar en un horno convencional, por supuesto, también pueden hacerlo en el horno de microondas. Claro, si lo van a hacer en el horno de microondas, nunca metan nada de metal, ya lo saben, ¿verdad? De hecho, si las gratinan en el microondas, pueden montarlas incluso en el mismo plato donde las van a comer. Y esto huele, chicos, ya se imaginarán, espectacular. Hola, maestra. Hola. ¿Lista? Más que lista. Cuéntanos. Yo les cuento. Podría decir que mejoraste la receta. Están muy, muy ricas. Quedan buenísimas, ¿verdad? Sí. Y ¿saben qué, chicos? Ideal es para los peques porque estos chiles pican absolutamente nada. Solamente lo que hacen es darles un saborcito muy rico, ¿no? ¿No te quedaron? Espectaculares. Me encantan. Me encantan. Cuando las preparen en casa van a ver qué deliciosas quedan. Delis, delis. Que todas las enchiladas son ricas, pero las gratinadas y así cremositas como estas, hijo, te roban el corazón. Acompañadas con arroz, con pasta, con unos frijolitos refritos y ya resolvieron la comida. Te sacaste un 10. Yo digo que un 20, maestra. Oye, maestra, ¿qué te parecen estas enchiladas verdes? Me parecen muy ricas, te quedaron deliciosas y cuando las preparen nos platican porque de veras quedaron espectaculares. No se las pierdan por nada del mundo porque van a rechupentearse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un super like. Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Dufiluz se despide. ¡Hasta pronto! Yo soy Edgar In, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte a nuestros canales por aquí en nuestras fotos. ¡Púchale para suscribirte! ¡Nos vemos pronto en un nuevo video! ¡Suscríbete!